Tenemos más para usted en DC4, nos vamos con las redes sociales, los tuits que ha pasado, que han comentado los futbolistas y creo que están como todos extrañando realmente regresar a las canchas deportivas. Uno de ellos es Carles Puyol, volveremos a celebrar con partida y lo hacía de esa forma con Gerard Piqué, una celebración del Barcelona. Recordando buenos momentos y Mauro Icardi luego que se declarara campeón al Paris Saint Germain, campeones de Francia 2020, lo hacía de esa forma Mauro que está disfrutando también con su familia de esta cuarentena en el lago. Con muy interesante Neymar por su parte, otra temporada, feliz de ser campeón, felicidades a todos mis compañeros y al staff del Paris Saint Germain. El campeón y también compartía 15 partidos, 13 goles y 6 asistencias que tiene Neymar. Personalmente creo que no son buenos números para un delantero como se cataloga Neymar, pero ahí están los tantos de Neymar. Y Edison Cavani, contacto siempre con nuestras raíces. Hay que recordar que regresó a su tierra, lo está haciendo para estar cerca de su familia. Y muchos de los jugadores han hecho lo mismo y han sido criticados debido a esa situación, pero ellos querían estar cerca de casa, como muchos lo han mencionado a través de las redes sociales. Así lo compartía Edison Cavani con su hija y su esposa también. Mi conclusión del documental de las danzas es que perseguir la grandeza es una misión vital. Yanis Antetokounmpo lo hacía de esa forma a través de su Twitter oficial y creo que también muchos de los basquetbolistas lo han comentado también, que ha sido algo muy interesante este documental para ellos y que les ha dejado una enseñanza de vida y que es la parte más importante que ha tenido este documental, que ha sabido llegar realmente a donde tiene que hacerlo, en el corazón, en la mentalidad y quizás transformar también como lo está haciendo esta pandemia, que tenemos que salir de buena manera de ella. Ale, tenemos más información. Así es Diana, continuamos con más información. Pasamos a ver qué está pasando con los futbolistas de la Liga Mayor. Dixon Rivas del Club Deportivo Águila nos cuenta cómo está viviendo esta cuarentena y cómo se está preparando también para cuando se logre arrancar el siguiente torneo. Vamos. Dixon Rivas es uno de los cuatro refuerzos nacionales que Águila anunció en su cuenta oficial hace unos días, junto a Fabricio Alfaro, Kevin Melara y Reynaldo Aparicio. Rivas nos habló de su llegada al cuadro migueleño, que será su tercer equipo en Primera División. Estoy contento de la mejor manera de ver llegar a un club con más club deportivo Águila. Dixon es una de las incorporaciones a solicitud de los nuevos directivos y cuerpo técnico de Águila, encabezado por Hugo Norberto Coria. Dixon Rivas ha militado en equipos del Oriente del País y considera oportuno el retorno de Luis Ángel Firpo a la Primera División. Con los refuerzos nacionales y extranjeros, más la base del plantel que viene desde hace unos dos años, Águila promete ser competitivo en el Apertura 2020. Sí, sabemos que tenemos equipo para andar en los primeros lugares y primeramente, un saludo a la afición Aguilucho y primero Dios, me han llamado para eso, para ir a competir y primero Dios, para hacer las cosas bien de la mejor manera. Para DC4, Tom Coreas. Seguimos acá en DC4, qué lindo que es hablar de fútbol, ¿no? Bueno, a ver, Nicolás Pacheco tenemos a, nada más y nada menos, uno de los jugadores jóvenes que militó en FAS, que sigue con el equipo Tigrillo y que, por supuesto, tendrá una gran responsabilidad quitarle el puesto a Kevin Caravantes. Esta vez hemos abierto los micrófonos a Nicolás Pacheco, guardameta que ha renovado contrato con Club Deportivo FAS y que seguirá peleando la titularidad junto a Kevin Caravantes en el nuevo proyecto del Zarco. Así es como está viviendo la situación de emergencia el portero Tigrillo. Gracias a Dios, lo estoy pasando bien en familia, dedicando tiempo con ellos, en casa y con las actividades toca colaborar con los quehaceres del hogar y hacer ejercicio, que es bastante importante mantenerse en forma para lo que viene para este próximo campeonato. El Nacional también habló sobre el nuevo proyecto de Jorge Rodríguez y la lucha por la portería que seguirá sosteniendo con Kevin Caravantes. Estamos bastante contentos realmente por cómo se está formando el equipo, se están trayendo jugadores de peso que vienen a aportar al equipo y esperamos que con estos refuerzos que ya estábamos en el plantel, podamos hacer un excelente torneo. Realmente con Kevin no es que tengamos una pelea por el puesto, sino que más bien ambos trabajamos fuerte, ambos nos estamos, siempre nos esforzamos, damos el máximo en cada entreno para que el cuerpo técnico decida por quién optar para el día de partida. Sin embargo, con Kevin somos amigos, nos hemos llevado bien, nos conocimos en Selección Sub-20, entonces ya habíamos trabajado juntos. Sabemos de que él es portero de Selección Nacional, entonces motiva más a uno como persona y como compañero lo motiva. Interiorizando, Nico también expresó cómo ha canalizado las críticas recibidas durante su carrera para impulsarla. Al mismo tiempo, explica qué le pasa por la mente cuando piensa en la final perdida en la apertura 2019. Eso siempre va a existir, siempre va a estar la profesión que tengas, siempre estará ese tipo de cosas. Más sin embargo, es la mentalidad de cada jugador cómo asimila ciertas cosas, sea positiva, va a ser negativa, es una experiencia que me ha marcado mucho en mi carrera. Solo imaginar cómo se está armando el equipo, a comparación de cómo teníamos el equipo en el año 2019, en esa final con Alianza, sabemos de que vamos a estar mucho más reforzados. Entonces, tengo que imaginarse cosas positivas, soñar con el objetivo primordial del equipo y a ser felices nosotros mismos y a nuestra afición. Por último, Nico también envió este mensaje a los fascistas y salvadoreños. Un saludo a todos los salvadoreños, desearles muchas bendiciones, bendiciones en sus hogares y por favor quédense en casa para que esta pandemia pronto podamos erradicarlo al todo. Para DC4, Nelson Hernández.